En estas imágenes podemos ver a Elisa García, una tinerfeña residente en Islandia disfrutando de las famosas termas de la Laguna Azul. Corresponden al 30 de octubre, fecha en la que ya habían temblores pero no se habían cerrado al público. Tan solo 16 kilómetros separan este lugar de Grindavik, el pueblo en el que se espera la erupción. Mucha gente está cancelando excursiones, tienen miedo a una posible erupción. Hemos visto como nuestra mayor fuente de ingresos que es las termas del Blue Lagoon, la Laguna Azul, han tenido que ser cerradas. Aunque en Islandia los volcanes son un atractivo turístico, reconoce que en esta ocasión es diferente. Los últimos terremotos están afectando a una población de manera directa, entonces nadie lo está considerando como algo atractivo, estamos todos mostrando solidaridad. Entra en los recuerdos de La Palma precisamente, de ver a las familias, a los vecinos. Islandia se sitúa sobre dos placas tectónicas con volcanes inactivos. Al suroeste se encuentra Grindavik, donde se espera la erupción tras abrirse una grieta de 15 kilómetros que ha dividido al pueblo en dos. Mientras el país siga la espera de saber por dónde saldrá la lava, Elisa quiere mandar un mensaje tranquilizador. Los medios oficiales están controlando siempre los niveles de contaminación en el aire, de actividades sísmicas, así que estamos seguros. Gracias. 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 Gracias.